Música O muanto morrigonche o entando mieve O se enabongue o remio a mi Música E porronamba e kendagiga E peninchague corriguma Música Chami yendo cubancada A mi enigo chinga mieve Chami yendo menonone A yendo cubiza mieve Bebe no monifengino I dewa pierena mie Mamamie mi tonda kawewe Mamamie mi tonda kawewe Mamamie mi tonda kawewe Mamamie mi tonda kawewe Música Mamamie mi tonda kawewe Música 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 Música